A finales del siglo XIX, cuando se decide abrir el canal hacia el Mar del Norte y trasladar el puerto de la ciudad hacia la zona del oeste, queda un espacio perfecto en pleno centro de la ciudad para construir una estación. Pero su arquitecto, Pierre Caupières, no lo tuvo nada fácil, ya que esto era una extensa porción de agua en realidad, y lo que tuvo que hacer para solucionarlo fue construir tres islas artificiales y ubicar este edificio sobre más de 8.600 pilotes de madera.